Después del flashback bajamos al pie de retable, lo bajamos por el sabiador y bajamos por el sabiador y bajamos al pie de retable, lo bajamos al pie de retable, lo bajamos por el sabiador y bajamos al pie de retable, lo bajamos al pie de retable, lo bajamos al pie de retable hola bueno llevamos 28 minutos más o menos que salimos del área de la FOU, estamos aquí por la sendera y la montaña que veis ahí es el catinel hola bueno estamos viniendo ya desde el área de la FOU, llevamos aproximadamente media hora, hemos llegado al peraje que le llama la Coba Sbos, como veis aquí hay la fuente y es el abrigo que usaban los pastores aquí para guardarse, ahí arriba hay como un contador de animales ahí tenemos el catinel y luego la bajada a la fondo del pecho, opa seguimos vamos a entrar... Gracias por ver el video. Hola, amigos, ahora en este momento vamos a entrar en un bosque mágico, es el bosque de Frodo, él ha salido hasta este momento a procurar el pan y no está, y vamos a entrar ahora. Bueno, desde que hemos salido del área de la Foam vamos a una hora a 05, hemos llegado a esta es la Foam de las Sirenes y vamos ahora a la cueva. Hola, hey, aquí es, esta es la cueva del fuego, la Coba de las Sirenes. Se nos jodió la paella. Aquí es la pista que viene desde la Foam hasta el refugio Fanferrera, ahí abajo lo que estamos viendo es el plan de las Sirenes, por donde hemos pasado recién, el bosquecito de las Sirenes, y luego la pista que veníamos nosotros desde el área de la Foam. Ahí está todo el barranco, y ahora vamos a la Carrasca, para arriba. ¡Apa! Oh, me olvidé de una cosa, la Carrasca, la Carrasca Grosa de Balcañeres, ahí la tenéis. ¡Gracias! 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 Hay un sendero que es un poquito más arriba, que se llama Aviadors, pero bueno, para mí esto es Aviadors, o el barranco ya de... ¡Gracias! 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 ¡Hasta con la foto! ¡ le da fail. ¡No! ¡Voyeth!!! ¡Voyte los artistas! Gracias por ver el video.